Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Mundo Carrera con el Tottenham Seguimos en esta montaña rusa de emociones en la que nos trae, en la que nos lleva el Tottenham Y hoy vamos a terminar el año 2022, vamos a terminar en el mes de diciembre Donde tenemos, no sé si son 5 o 6 partidos de la Premier League Y la última jornada de la fase de grupos de la Champions Partidos donde como sabéis ya no nos jugamos nada Son 6, 6 partidos de la Premier League en los que trataremos en el día de hoy Entre ellos Arsenal, West Ham y West Ham, que son así los más destacados El del Sporting, un partido a priori en el que no nos jugamos nada Partido de rotaciones, partido de que juegue a los suplentes Y partido de que me meta el Sporting 7 goles si quiere, como yo le metí en la ida Me da igual, ese partido de jugar a los suplentes, los titulares descansarán y todos contentos Sí Pues vamos a este primer partido de hoy ya contra el Crystal Palace He hecho un cambio en el once de puesta a Serseñón Sabemos que todavía Son sigue de baja, de hecho es que se ha lesionado 3 meses Es que Son se ha lesionado 3 meses, que lo hemos pasado por alto, pero No le he echado yo mucha cuenta, pero claro, es que va a estar 3 meses afuera No es poco Vamos a hacer cambios para este primer partido de hoy Vamos a ver quién juega, porque claro, he dicho que iba a sacar a los titulares Pero si Cuti Romero y Damison Sánchez no están bien, pues evidentemente no van a jugar 96, 98, 94, el resto sí lo puede mantener, pero es que estos están en 82 y 89 Mejora el banquillo Vale, pues solo estos dos cambios, porque aquí van a jugar los titulares y van a perder Vale, 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 ojo al contragafe, ojo al contragafe que está entrando Dierry, Charlison y Bissoma hacen los goles, ojo al contragafe Vamos a tener que usarlo del contragafe, tío A ver si así ganamos más Vale, victoria contra el Crystal Palace Bien Ya está, necesitábamos eso, lo hemos conseguido, perfecto A ver, Gluseski, no sé qué, de la posición Bueno, Gluseski lleva ese tiempo jugando de media punta La Champions, lo dicho, estamos ya clasificados Simplemente queda por ver quién más llega a octavos y él entra con Sporting Igual termine, ahora miraremos posibles rivales y todo eso, ¿vale? Ahora mismo esto no es relevante Tengo además Un detallito Tengo un detallito interesante Y son jugadores que acaban con trato, los tengo aquí en el menú de traspasos, chicos Esto lo vamos a ver Lo vamos a ver, yo creo, antes de entrar al mes de enero Porque puede que al entrar al mes de enero ya renueven Puede que incluso hayan ya renovado Pero tengo ahí varios jugadores que acaban con trato Y que podrían ser potenciales fichajes Para el equipo en este mercado de invierno, ¿eh? Porque el equipo hay que reforzarlo sí o sí Y libres para la próxima temporada Ojalá poder fichar alguno Pero me da a mí que eso no va a ser posible Me da a mí que no Porque renuevan prácticamente todos los jugadores Ahora echaremos un vistazo a eso Que yo creo que va a estar interesante Pero no voy a fichar jugadores hasta que acabe todos los partidos del mes de diciembre Y eso nos lleva casi al final del mes Bueno Vamos a enfrentarnos al Sporting Va a jugar Foster Si es que me da igual Que juegue Foster He dicho incluso que juegue Austin Porque que juegue Foster, la verdad que... ¿A qué? ¿Qué nos aporta Foster? El tiene cuatro años O sea, que juegue Austin, que juegue el chaval Y ahora a cambiar a todos... A todos A cambiar a todos los posibles Davies Doherty Vamos a poner a Spence en la derecha Ahora miramos a Cuti Romero, ¿eh? En el medio Pues entiendo que Bentancur con Skip Vamos a meter a la izquierda Antes ha jugado a Seseñón, pues... Pues que lo de Brian Hill no me... No me cuadra a mí eso, ¿eh? Lo voy a poner momentáneamente Tanganga en defensa Tanganga en defensa Esto me parece claro Arriba Lucas Arriba Lucas y es que no hay más Es que no hay nadie más Arriba Lucas y... Y Sar es el que he estado poniendo yo delantero A ver, no tiene mucho sentido De Sar de delantero, ¿no? Pero yo lo he estado poniendo ahí a jugar Y mira, ya... Tiene 70 de media de delantero Ahí se va a quedar, ¿no? Ahí se va a quedar Y nos quedaría un cambio Que bien podría ser... Devine O bien podría ser Bowden Bien podría ser... Este tiene 66 Este 65 en esa posición Pues bien Pues ya está Me lleva White Me lleva Devine Y creo que me he cambiado todos, ¿no? Sí, he cambiado al 11 completo Y no nos quedan muchos más cambios, ¿eh? Lions Foster se ha quedado fuera White y Devine Podrían ser los tres cambios para el partido Y después me voy a preparar por aquí Pues yo qué sé Alcuti Romero A Hoiberg Que está también descansado Y... A Perisic Está bastante bien de forma Por si acaso Pero vaya No creo que lo saque Porque no tengo ninguna intención de... A ver, tengo intención de ganar el partido Pero no es necesidad de ganar el partido Bueno, muchos cambios 11 nuevos Que perdemos Pues bueno Este es el partido que podemos perder Se la ha comido a Austin No me lo creo Lo que ha fallado Lucas Vamos Vámonos Buen gol ahí de Sar Que no es delantero Pero que tiene gol el tío Bueno, pues empate a uno El Sporting ha tirado una vez Ha sido un tiro flojo Que se ha comido a Austin Hay más Y nosotros, bueno Pues hemos tenido un par de llegadas Lucas ha tenido una clarisa Que ha tirado arriba Y se le ha metido un buen gol Qué buena jugada Joder Claro que sí Qué buena jugada Pase de Sar para Bowden Y uno, dos Vamos Creo que se ha comido a Dan, eh Eso iba por el medio de la portería Pero bueno Vamos a celebrar el gol de Brian Hill Vámonos Ahí está Sar Uno, cuatro al Sporting Pero qué es esto Ese coña que hayamos ganado Uno, cuatro al Sporting Con el equipo que he sacado, eh Ese coña, tú Y a Sar, no sé Le vamos a tener que mirar Un cambio de posición o algo, ¿no? Ha metido dos goles Ha metido dos goles Y se ha dado una asistencia Bueno, bueno, bueno Increíble Pues uno, cuatro goleadas al Sporting No lo esperaba para nada Pero nos llevamos la victoria, chicos Y hemos acabado bastante bien El grupo de Champions Perdimos en la primera jornada Contra el Eintracht Y hemos ganado las cinco siguientes Oye No hemos acabado tan mal Hemos encajado once goles Hemos encajado muchísimos goles En esta fase de grupos Pero Bueno Hemos conseguido también Veintidós goles Claro, es que con veintidós goles Claro Diez goles más que el máximo goleador del grupo A Diez goles más que el del B Once goles más que el del El del C No, no Es que hemos superado Muchísimos goles a todos los equipos Vamos a avanzar un día Porque todavía no ha terminado La fase de grupos Termino ahora el miércoles Detente Le he tenido que dar tres veces a detener Para que se detenga tres días después Vale No pasa nada Y ahora sí Con todo terminado Es que mira Trece goles Trece goles Dieciséis Joder Dieciséis el PSG Vale El PSG sí ha ido sobrado Pero aún así ha hecho seis goles más que el PSG Es que hemos hecho veintidós goles en seis partidos Está Está bastante Bastante Bien Bueno, bueno Quince puntos Hombre, habrá alguno que haya sumado más, ¿no? Dieciséis puntos ha sumado el Madrid Bueno Un poquito más el Madrid que nosotros El PSG también dieciséis Bueno Hemos pasado primero ¿Quién nos puede tocar? Nos puede tocar el Nápoles Nos puede tocar el Nápoles Nos puede tocar el Atlético de Madrid Nos puede tocar el Inter de Milán Nos puede tocar el Chelsea, ¿no? Nos puede tocar el Leipzig El Sevilla Y la Juventus A ver No veo ninguno así que sea fácil, ¿no? No veo ninguno así que sea un Inter de Frankfurt No No veo ninguno así que sea Que sea fácil Tampoco veo ninguno de los favoritos No hay ningún favorito que haya pasado segundo Cosa que me alegra Vale Bueno, no sé Yo creo que podemos eliminar a cualquiera, ¿eh? Yo creo que podemos eliminar a cualquiera que nos toque Sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Tenemos noticias o algo? No, tenemos conferencia Pues conferencia porque hay derbi Conferencia porque hay derbi Con dronarse la que me saca 12 puntos ¿Tenéis calidad para enderezar el rumbo? Sí Son mejores de lo que la clasificación refleja ¿Crees que en el Arsenal están preocupados? No creo ¿Crees que podréis mantener el ritmo? El ritmo es malo Sí, evidentemente podemos mantener este mal ritmo Pero me gustaría mejorarlo Me gustaría mejorar el ritmo ¿Ha salido un sorteo de Champions ya? ¿WF Champions League? ¿Ha salido un sorteo? ¿No? Los hinchas deben estar impacientes por conocer el cuadro ¿Y cuándo es esto? ¿No ha sido todavía? ¿No ha sido todavía? Bueno, pues esperaremos Será En algún momento tiene que ser Nos vamos a enfrentar al Arsenal Ojo al Arsenal que viene cansado Ha jugado Europa League Ha jugado Europa League Y viene un poquito cansado Nosotros Nada, nosotros venimos bastante bien Han cansado los reservas Porque estarán entrenando o algo Pues repito Repito, 11 titular, ¿no? Repetimos 11 titular Con Seseño Brian Hill Puede que tenga su oportunidad de ser banquillo Es que Brian Hill 50 de resistencia Es que de verdad Yo a este tío no puedo sacarlo de titular Vamos a enfrentarlos al Arsenal Y veis Que tiene varios jugadores cansados El Arsenal Es un buen momento para ganar Es un buen momento para ganar En el derbi Del norte de Londres Tottenham-Arsenal Hay que llevarse la victoria Vaya golazo ha metido Martín Odegaard ¿Dónde está el cansancio? De esta gente Vamos Vámonos, Kevin Ahí está A pase de Seseño Que empatamos Está buena, está buena, está buena Está buena, claro que sí Kulusevki Que encuentra de nuevo a Harry Kane Vale, dos a uno Dos tiros míos Uno del Arsenal Dos tiros míos Uno del Arsenal Aquí ninguno se puede quejar Vamos, Richard Lisson Vamos, Richard Lisson Vamos, Richard Lisson Claro que sí Como le gana la espalda al defensor Y hace el tercero Uy, al palo Javier Vamos Vamos, vámonos Ahí está el último del partido Marco Lucas Moura El 4-1 En el descuento Y con esto Nos vamos a llevar Una victoria contundente Frente al Arsenal Muy buen partido Con un Arsenal Al que me ha tirado un tiro Si no ha sido la primera ocasión Que han tenido Poco más le ha faltado Buena victoria, joder Buena victoria, tío Buena victoria Un Arsenal que nos acaba 12 puntos Recuerdo, claro Es que en la Premier Estamos más clasificados Por la simulación rápida No por otra cosa Pero ya empezamos A escalar posiciones Ya entramos en posiciones europeas Con 26 puntos Pero estamos a 8 del cuarto Ojo que Ojo que tenemos Una distancia bastante gorda Ojo que 8 puntos Es mucho Es demasiado Es demasiada distancia Y todavía no he terminado Ni la primera vuelta Vale Pues tenemos partido Contra el Newcastle Si os habéis fijado En el calendario Después nos enfrentaremos Al West Ham Al West Ham que Está jugando La Comprens League ¿Cierto? Voy a revisarlo Pero sí, ¿no? Sí West Ham está jugando La UEFA Europa Conference League ¿Debería hacer rotaciones ahora? Sí, debería hacer rotaciones ahora Porque el partido Después es más importante Pero claro Tampoco Tampoco te creas Que vamos a cambiar mucho El partido está muy cerca Es cierto Pero Es que sale igual Más rentable Rotar contra el West Ham Que aquí Porque contra el West Ham Es en visual Y en visual Lo controlamos un poquito más Aquí no controlamos nada Aquí Aquí no la lían Aquí no se la lían Pero bueno Hay al Gil Le he puesto al Englet Y yo creo que No me voy a complicar Mucho más, ¿eh? Yo creo que no me voy a complicar Mucho más, chicos Newcastle United Sports ¿Ganaremos? ¡Ganamos! Pero bueno Ganamos otro partido Hat-Treat Harry Kane Pero bueno ¿Veis? Esto es lo normal Cuando tiras el doble de tiros Que el rival Lo normal es que ganes tú No caiga en el rival Parece que Sports está empezando A entenderlo Tarde Pero más vale tarde Que nunca Bien, buena victoria Muy buena victoria ¿Quién quiere hablarme aquí? Me sentí algo Me he amenazado Con los nuevos jugadores Que llegaron al equipo No sé qué nuevos jugadores Llegaron al equipo Yo no he fichado a nadie todavía No sé No sé de qué me está hablando ayer Si yo no he fichado a nadie De hecho Yo no he fichado a nadie Y el Tottenham tampoco Ha fichado a nadie Ah, bueno El Englet Igual está Igual está pensando este En el Englet Sí, puede ser que vaya Por ahí la cosa ¿Cómo estamos? ¿Seguimos sextos? Seguimos sextos A siete del cuarto Bueno Bueno, hacemos lo que podemos ¿No? Nos vamos acercando Todo lo que podemos El Wesson es octavo El Wesson es buen equipo Podemos perder puntos Contra el Wesson Puedo ocurrir Puedo ocurrir Pero creo que somos mejores Y creo que tenemos que ganar Vamos a ver Cómo estamos físicamente También es importante Valorar eso Y a ver Espera y mantener la racha De partidos sin perder Hombre, tampoco llevamos Una gran racha De partidos sin perder Recuerdo que perdimos Contra Fulham Contra Brentford Contra Southampton Eso son derrotas recientes No hace mucho Y Wesson está bastante Más cansado que nosotros Nosotros estamos Dentro del KB Estamos bien ¿Qué están? En el 90 y pico Bueno, en el 90 y pico Van a jugar En el 90 y pico Van a jugar Porque son mejores Que los otros Lo que sí voy a hacer Es un cambio Voy a meter a la Inglater En lugar de a Dyer No, pues no voy a meter A la Inglater Vale, vamos a meter A Emerson Porque Dyer es bastante lento Es que Dyer es bastante lento Y yo creo que por ahí No voy a culpar a Dyer De las que nos hemos llevado De vez en cuando Pero sí que Creo que con un jugador Ahí más rápido Puede funcionar mejor Yo creo que En parte el equipo Está fallando a veces Porque Javier En el centro de campo Es muy lento Es muy lento Y también teníamos A Dyer en la defensa Que era muy lento Yo creo que si mejoramos Eso un poco El equipo también mejorará Bueno Spurs WS United Chicos En casa Otro derbi de Londres Contra el equipo Que está compitiendo en Europa Y que seguro Que no lo va a poner difícil Se está empezando A convertir en costumbre Que tengamos que Remontar todos los partidos Marcado el Wessam Ha tenido una oportunidad De gol Y ha marcado No hemos generado Nada Y el Wessam Hasta el gol No había generado Nada Vaya golazo Acaba de meter Lucas Paquetá Pues nada señores Gran partido Que hacemos Contra el Arsenal Y ahora llega el Wessam Y me mete 0-3 en casa Para flipar ¡Boo! A regalar tío Vamos En el córner Marca Lucas Moura Lo tenemos muy difícil Nos marca de la jugada Del saque Tremendo 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 Que parada de Areola Hemos pegado lo mismo A mi no me han contabilizado Oportunidades Yo creo que Al menos 3 oportunidades Hemos tenido claras Han metido 4 oportunidades Que han tenido 4 oportunidades De gol 4 dentro Han metido Todos los tiros El último ha sido Puerta vacía Pero los otros 3 no Los otros 3 no Eh Yo que sé Yo no entiendo nada De este equipo Tío Ganamos un partido Jugamos muy bien Contra el Arsenal Llega el West Ham Y nos pinta la cara Pero nos pinta la cara Bien Nos pinta la cara Bien Que nos han metido 4 en casa Partido lamentable Partido absolutamente lamentable Más por las ocasiones Que hemos encajado Que por otra cosa Creo que arriba No hemos estado mal del todo Es verdad que en la primera parte No hemos generado Pero en la segunda Si hemos generado Y entre las que ha sacado La regala Y que hemos marcado una Pues Pues podríamos haber hecho Tres goles Por lo menos Madre mía Y ahora viene París en el Meran Por el Cuti Romero Yo no entiendo esto No sé Te voy a pedir 120 millones de euros Si quieren negociar Pues Si quieren negociar No es intransferible No es un jugador intransferible Porque tampoco es que Nos esté yendo especialmente bien Con el de defensa Oferta de Marruecos Una de las nuevas selecciones De este FIFA 23 Pero Pero que no sé Es que no tengo Ningún jugador marroquí Si yo no me estoy equivocando Yo no tengo Ningún solo jugador marroquí Aquí en el Wesson En el Wesson Sí en el Wesson En el Tottenham Creo que no tengo ninguno Queda un partido chicos Para acabar la primera vuelta Vamos a acabar Creo que en puestos europeos Puede que fuera Porque Bueno Puede que fuera Que están Lids ahí Es que si Lids me gana Me pasa la clasificación Parece que podemos Acabar en puestos europeos Vamos a decirlo así Parece Parece Para eso hay que ganar O como mínimo No perder Yo que sé Voy a poner a Davinson Voy a poner al Inglés Mejor dicho Por Davinson Y yo creo que Ponemos a Brian Gil Aquí por ese señor Y a ver la magia La magia de Elan Rowe Lids United De Tottenham Vale Vale Ganamos 1-2 Una oportunidad de gol del rival Un gol Y un penalti fallador Kulusevsky Que hay que marcado 8 tiros 8 oportunidades Hombre Como para no ganar el partido Como para no ganar el partido Como para no ganar el partido Aquí a nuestros amigos En Leeds Vale Ha acabado la primera vuelta Vamos a hacer un repaso a la clasificación Repaso a la clasificación Sousan Fulano Penúltimo Me ha ganado Brentford Antepenúltimo Me han ganado los 3 equipos en descenso A la primera vuelta Un aplauso Vamos Vamos Es tremendo Es tremendo Hemos perdido contra los 3 equipos Que al término de la primera vuelta Están en puestos de descenso ¿Qué queréis que os diga? Chicos ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Y en Europa qué? Pues el Liverpool Está fuera de los puestos europeos USB séptimo Iría a Conference League En caso de que los campeones de Copa Estén entre los 5 primeros Nosotros con el Etox Estamos sextos Mal Estamos mal No tenemos equipo para estar aquí Deberíamos sumar bastante más puntos De los que tenemos El Aston Villa es quinto jugaría Europa League Y en Champions Arsenal, Manchester United, Chelsea El City sería campeón Variaciones con respecto A los equipos que hay clasificados Para Europa Pues evidentemente El Liverpool que está clasificado Para Europa No está aquí Y el que se cuela Es el Aston Villa Así que el Aston Villa Lo sumamos a la simulación visual Para la segunda vuelta Y así estaría el tema Para la segunda vuelta Pues 7 partidos En simulación visual 12 en rápida En principio Lesionado Brian Hill Dos meses Ah vale Venga Bueno Que pasa con este modo carrera Con las lesiones Que está pasando En este modo carrera Con las lesiones Pues esto es ya de coña Voy a poner a sal En el banquillo Vamos a poner a sal En el banquillo No sé No sé Me ha lesionado Son tres meses Y ahora Brian Hill Dos meses Pues muy bien Pues muy bien amigos Muy bien Queda un partido Para terminar El mes de diciembre Y vamos a hacerlo Y jugador juvenil Quiere marcharse Os vais a esperar Al menos al uno Os vais a esperar Al día uno No es Es una amenaza Es una amenaza Sí Es una amenaza Os vais a esperar Al día uno O No sé Os vais a dedicar A otra profesión Pero yo no voy a subir Al primer equipo Antes del día uno ¿Por qué no? ¿Sos bien normal? ¿Os gustan? Bien ¿No os gustan? Pues adiós Os hacéis panaderos Bomberos ¿O lo que otro le gana? No respondo Nuevo más preguntas Ok Wesson Spurs Quiero revancha Quiero revancha Y ya Y no hay más que decir Quiero revancha Quiero ganar ¿Ganaremos? No lo sé No lo sé Perisic antes Por cierto Ha acabado Muy muerto Perisic ha acabado Muy muerto Voy a hacer un cambio aquí Vamos a hacer que ese señor Baje Que ese señor Se quede en banda Vamos a dejar A Perisic Que se mueva Un poquito más libre ¿Algo más? No En principio no En principio no Hoy, Bribi y Soma A ver ¿Cómo están? Ataque equilibrado Quedarse atrás Vamos a cambiar esto Ok Y los cambiamos de posición Vale Me llevo aquí a Davis Me llevo a Doherty Y estamos listos Para jugar Contra el Wesson El partido de vuelta Nos acabamos de enfrentar Nos acaban de pintar la cara No quiero Dos humillaciones del Wesson Pero ni mucho menos Quiero venganza Quiero ganar Este partido Venga Y este es el primero Y este es el primero Vaya golazo ha metido Kane 0-1 ¿Es buena? ¡Es buena! ¡Claro que sí! ¡Richard Lisson! ¡Vámonos! Vaya pasecito de Kane ahí 0-2 Nos vamos a ir al descanso Un tiro del Wesson No ha marcado Por suerte Ha parado una a Joris Le ha dado por parar un tiro Y nosotros hemos tenido Dos tiros Y dos goles Los dos dentro ¡Qué parada! Tiempo de descuento Pita ya Anda Pita ya Pita ya No dejes que tire 0-2 Ganamos algo Esa venganza consumada Nos hemos metido cuatro goles Pero bueno Nos hemos vengado de esa derrota Antes que ha sido humillante Y quizá un poco injusta incluso Se ha acabado el mes de diciembre Se han acabado los partidos El mes de diciembre ¿Y qué toca ahora? Nos toca revisión de estadísticas ¿No? Como siempre hacemos Como siempre hacemos Vamos a hacer una revisión de estadísticas Chicos De cómo va el equipo Esta mitad de temporada Y con eso dejaremos ya El episodio de hoy Quito la cámara ¿Vale? Para no topar datos Y vamos por aquí por ejemplo Pues un dato muy curioso Y que refleja lo que está siendo el equipo En 26 partidos Hemos dejado la portería a 0 Tres veces Claro Que esto ya Te hace ver que Que las cosas no están yendo bien O no están yendo como deberían Después ves a Foster Que también Pues una Una más Cuatro porterías a 0 En 27 partidos De hecho Cuatro en 28 Porque Austin también ha jugado un partido Pues eso Lamentable Absolutamente lamentable El señor Bueno ha jugado 14 partiditos Un gol de dos asistencias No está mal Dyer lleva dos goles Davis ha hecho un gol El inglés Bueno va sumando partidos Ahora más que antes Everson lleva ya 20 Tankang hay que intentar Ponerlo a jugar un poquito más También viene a Spence Davis ahuma 2-2 Hoy bien no ha marcado Que se ha tirado alguno al palo Y ha repartido un par de asistencias Ambas en Champions Skip está por ahí También ha jugado lo suyo Brian Hill ha hecho cuatro goles Que no está mal del todo Perisis lleva solo un gol Pero lleva seis asistencias Eso está bastante bien Boudin 1-2 Sara ha hecho tres goles ya Una asistencia Todo en Champions Increíble Ventancur lleva ahí tres asistencias Lleva ahí un gol Tres asistencias Nueve goles Lleva a Basama Hasta su lesión No sé si es máximo goleador O... Yo creo que Key Llevará alguno más Tres goletos para Lucas Moura Tres siete Lleva Kulusevski Diez goles generados Trece goles Lleva Richard Risson Cuatro asistencias Y Kane Pues el que más goles Ha generado con 24 goles generados En 23 partidos Lo de Kane es increíble Catorce goles Y diez asistencias Máximo goleador Y máximo asistente Bueno pues un poquito De revisión de estadísticas ¿No? Lo paso por aquí Más despacio ¿Vale? Porque esto después Me sirve a mí Para recoger estadísticas De hoy Ha salido este cedido Y hombre Ya no tenemos Sus estadísticas Guardadas De antes de salir Pues mira Pues lo revisamos aquí Rápidamente Y listo Bueno pues con esto chicos Vamos a dejar el episodio de hoy Hemos llegado al ecuador de la temporada ¿Cómo hemos llegado? Pues Sextos a siete puntos Bueno acabará Sextos a siete puntos De la Champions Mal En Champions Hemos pasado primeros de grupo Sumando quince puntos de dieciocho Bien En Carabao Cup Hemos caído eliminados Mal Contra Liverpool Menos mal Y nada Pues hay que empezar a sumar Más victorias en la Premier League En Champions Pues ya para acabar Vamos a ver el rival Que no lo hemos visto todavía ¿Quién me ha tocado? Ah joder Que esto es enero Digo Hasta la Champions Aquí El Sevilla El Sevilla Como rival En la Champions Madre mía Ojo 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 United y Liverpool Ah mira que guay Va a estar guapo El mes de febrero Y tenemos rival también En la FA Cup En el Newcastle Tío En la FA Cup Y rivales de hasta cuarta División Y me va a tocar el Newcastle Si Me va a tocar el Newcastle Bueno ya nos preocuparemos De eso cuando llegue chicos Este episodio lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!